Un atangaray por poquito, dale que no soy yo, estamos en el bus con todas las superestrellas de AAA rumbo hacia Guadalajara para tomar nuestro vuelo, 12 carteleras tremendas de AAA, Gira de la Conquista, los luchadores dieron lo máximo, entradas tremendas de un público que se gozó y la gente en Twitch lo disfrutó tremendo. Les recordamos a todo nuestro público, pronto anunciaremos Lucha Cancues 4 en Orlando para nuestra gente en Puerto Rico, 16 de marzo, será la cartera grande de World Warriors Wrestling, Clash of Warriors, Alberto del Río chocando contra el hombre llamado Cage en la estelar L.A. Park, reta al Mesías Ricky Banderas por el Campeonato Mundial de Lucha de Revención, Santino Marella en acción, estará también el hombre que se coma en los gusanos, XW, el Boogeyman y muchos más. Estoy saliendo de México ya en esta madrugada mañana y luego estaré llegando a casa por unas horas, haré el reporte de Raw y luego arranco hacia Puerto Rico donde tendremos este miércoles la conferencia de prensa para el evento Clash of Warriors. Así que vamos con la noticia, están experimentando WWE con Elias, yo sigo caminando con Elias después de la locura de hacerlo rudo en televisión, ahora en los pasados live events se reporta que WWE y los creativos han comenzado de nuevo a utilizarlo como técnico. Hay un lío creativo en WWE que es increíble, un día Elias es rudo, otro día es técnico, así que no sabemos lo que va a pasar. Así que los espero ver a mi gente en Puerto Rico este miércoles en la conferencia de prensa, mi público en Orlando, pronto anunciamos Lucha Canco S4, mi gente en Santiago de Chile pronto noticias sobre cartelera y estamos contentísimos con esta alianza de AAA con All Elite Wrestling y todo lo que se viene, así que Dios me los bendiga, siempre pendientes a YouTube de Lucha Libre Online, casi ya estamos en 200 mil seguidores, 549 mil en Lucha Libre Online, ese es el lugar tuyo para que disfrutes de la mejor lucha libre del mundo. Un átangera.